Estamos presentando nuestra cosechadora CR790 IntelliSense con inteligencia artificial producida en nuestra planta de Córdoba. Es una cosechadora que te decía inteligencia artificial porque está dotada de varios sensores y para explicarlo así fácilmente, esta cosechadora se puede adelantar a condiciones de cosecha lo que le hace mucho más eficiente. Van censando la cantidad de material que va ingresando y lo que justamente hace es tratar de mantener siempre el mismo nivel de material dentro de la cosechadora. Sabemos que si las cosechadoras por ahí quedan vacías o quedan muy llenas esos picos de ingresos de material son los que hacen que la cosecha no sea tan de calidad. Y bueno, lograr eso lo hace mucho más eficiente. Nosotros tratamos de tener herramientas financieras a medida de lo que necesitan. Sabemos que no es lo mismo un productor que un contratista, un productor lechero, un productor ganadero. Entonces tratamos de hacer nuestros planes a medida. Tenemos el soporte importantísimo de nuestra CNH Capital y también convenios con bancos privados.